Los recipientes con agua estancada siguen apareciendo en los patios en Pérez Celedón y eso se ve reflejado en casos positivos de dengue. Actualmente en Pérez Celedón tenemos 321 casos sospechosos, de cuadros febriles sospechosos que podrían ser dengue, 40 que ya han sido positivos. El dengue hace que nos sature los servicios de salud también porque son pacientes que hay que estar haciéndoles hemogramas frecuentemente, dándoles un seguimiento y también por la patología y por la sintomatología que presenten hay que darles su seguimiento adecuado. Dos distritos acumulan la mayoría de reportes en lo que llevamos de 2023. Por la concentración poblacional que tenemos, Daniel Flores y San Isidro, los dos distritos son los que más se afectan. Es un tema de concentración poblacional y además los factores que hay seguimos teniendo problemas con la acumulación de llantas, acumulación de desechos metálicos, de latas, caños que están sucios. Realmente sí, en estos lugares normalmente la parte de ser acumuladores, por decirte algo, y lo peor es que somos acumuladores de chatarra, eso hace que nos complique más el tema del dengue. Los otros distritos, el otro que se está empezando a afectar un poquito y que tenemos que tenerle mucho cuidado epidemiológicamente es San Pedro. El resto de los distritos que tiene Pérez Celedón pues han presentado un caso, un caso, un caso, pero todo está concentrado prácticamente aquí en Daniel Flores y San Isidro. Los expertos se recomiendan estar atentos a los síntomas. Normalmente son fiebres altas, que normalmente tienen como picos de fiebres, que son mayores a 39 grados generalmente, dolores articulares o musculares, se enfocan más a las articulaciones, pero también puede ser un dolor muscular generalizado, cansancio, fatiga. También un signo muy interesante que es de dengue es el brote, el brote, el tipo rash, ese es muy interesante de los síntomas de ortología del dengue. Dolor de cabeza también es otra de las causas que tenemos, ¿verdad? La fiebre puede ser un parámetro importante a la hora de acudir a un centro médico. En teoría sí, porque lo que hay que intentar es que si la fiebre ya permanece más de 24 horas sostenidas, es mejor revisar porque puede ser que no sea dengue, puede ser que sea otra patología, pero sí, tal vez no solo si tuve la fiebre en un momento 39 y al día siguiente amanecí bien, pues no es que hay que seguir corriendo, pero si ya la fiebre es mantenida, tenemos estos síntomas y nos brotamos y efectivamente tenemos que ir al centro, en este caso de emergencias, para que nos hagan el control y el posible diagnóstico. Evitar los criaderos es la mejor forma de combatir la presencia del zancudo que provoca el dengue. ¡Gracias! ¡Gracias!